El espíritu del triunfo. Saber de qué estamos hechos. Vivir día a día, seguros de que la gente le ha dado dimensión a nuestra esencia. El triunfo. El logro indiscutible de Brandy Presidente. La bebida preferida de México. Y en ventas, el Brandy número uno del mundo. Si a ti ya nada te impresiona, ven por dos nuevos clásicos del romance. De Steven Spielberg, siempre. Richard Dreyfuss, en una historia de amor que va más allá de las fronteras de la vida y de la muerte. Y la película que conmovió a todo el mundo. Demi Moore y Patek Swayze en Ghost, la sombra del amor. Dos grandes títulos de nuestra incomparable colección. En estas fiestas, acércate a Videovisión y también a Videocentro. Si la resequedad de tus uñas te hace pasar momentos ásperos, usa Quita Esmalte Cútex, ahora con Bacenol. Su nueva fórmula humecta tu cutícula y tus uñas y también las fortalece con solo despintarlas. Usa el nuevo Quita Esmalte Cútex con Bacenol para dar tus mejores caricias. ¡Foto, foto! ¡Sí, eso! El mal aliento te puede dejar aislado. Para evitarlo tienes Clorets con Porofila, que es realmente efectiva para combatir el mal aliento ocasionado por comer, fumar o beber. Clorets, para que tu boca hable bien de ti. Estamos en la entrega de los premios MTV.